Para todos los chofercitos Cheo y su orquesta Los Rigs del Norte Gózalo, gózalo Chopercito, carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Manaví Allá vamos Manaví Santa Lucía Daule Novol La provincia de los ríos Los Rigs del Norte Hay una serranía ecuatoriana Gózalo Sí Chopercito, carretero Llévame, llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida A toda mi península A toda mi península Gracias por ese apoyo Gracias Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Cuidado con esas curvas Chopercito Cuidado Escúchenlo Los Rigs del Norte Los Rigs del Norte